Estas igualito Igualito, igualito Es una canción de Gustavo Te acuerdas Tu le pusiste una canción No te acuerdas una escena en la que Gustavo estaba con unos cachos rojos y tu le pusiste la canción Y tu le pusiste la canción Carajo Gustavo estaba con unos cachos rojos en una escena y tu le pusiste la canción No te acuerdas Tu le pusiste la canción Es que tu le pusiste una mirada así Ah para Halloween creo que ha sido eso No, esta fue la escena que tuvimos en el Perón y la Rosa pues En el Perón y la Rosa pues En el Perón y la Rosa pues Probáela Pepeito Probáela pues, te quiero grabar No sé, no puedo grabarte